¡Suscríbete al canal! Con la semilla rodante para iniciar el wombo, puede ser bastante interesante por parte de los japoneses. ¿Tú como jugador de Lilia, qué hubieses comprado? A mí me gustan un poco más las botas. Yo también, eh. Quizás el CD de Rek. Es que creo que a Lilia le interesa muchísimo. Cuidado con Hart, las canas que son buenas, pero está justo también por el camino. Coloca el pilar, tiene que dar toda la vuelta. Llega el estallido sombrío, podríamos tener primera sangre y le sale bien a Japón. Definitiva de Mijic, que le robaba Mubos, un uno por uno. Pero mucho cuidado, porque Hart podría ser el siguiente caer. Aparece a Felios y viene el barrido por parte del equipo taiwanés. Doble kill para Huxa. Waco, que no se queda ninguna, pero le sale muy bien a Billion Gaming. Eso sí, la primera sangre que se queda para DFM, pero sale... Sigue confiando DFM e intentar sacar provecho de esta Lilia top. Ojo con Kino, ojo con Hart. El ruteado se puede acabar muriendo. Veremos si puede aguantar a Mumu. Llega la Vic Leonard. Dios santo, lo que está pegando. Waco mete la mejora de la ciudad, pero quizás muy tarde. Yutapon en problemas. Kino, que muere. Yutapon, que aguanta. Sí, como un torretazo. Tenemos acción también en la calle central. Minji muy debilitado. Veremos a ver si puede acabar su libendo. No tiene destello. Intentando canalizar el FIAR. Pivota bien con la movilidad que te aporta el campeón. Pero Yutapon está en problemas. Yutapon, que tiene que intentar aguantar. Estil, que está por el camino. Quiere intentar llevarse la vida de alguien. Tiene el subyugar disponible. Lo gasta ya sobre Minji. Intenta correr. Intenta escapar. El destello que sigue sin estar disponible. A manos del midlier danés. Las garras de naturaleza, que son bastante buenas. Llega Waco. Llega también Husa. Se va a acabar muriendo. El jungla del equipo japonés. Muere Stil. Muere el coreano. La kill que va a ser de nuevo para Bion. Y no le sale nada al equipo de FIAR. Porque Harp, perdona, se quedaba vendido. Intentaba doyar, ¿no? La hoja del Zenith. No era posible. Y se va a acabar muriendo. Y tenemos aquí en el directo. Cuidado, porque está Waco en problemas. Pínchamelo. Waco que cae. Le sale bien al equipo de los otakus. ¡Viva el anime, Fernando! Se va a morir Kino. Va a ser la cuarta kill para el equipo de FM. Nos interesa que gane Japón. Nos interesa que gane el equipo de Utapón. Se apunta la kill. Acción en medio. Eivy, que está jugando ahora como midlaner. Va a pivotar todo FM hacia la zona del dragón. Avalición del caster. No decimos que está cómodo Waco. Instantáneamente se muere. No tenía el destello disponible. Parece que ha utilizado el limpiar. Y va a ser dragón también para Detonation. Focus me de montaña. Importante denegarlo para impedir que Beyond Gaming aguante un poquito más de cara a esos posibles onesos que van a buscar a lo largo de la partida. El siguiente que va a ser un videojuego. Un personaje de un videojuego, pero no me acuerdo bien. ¿O acaso puede ser? Creo que sí. Lo puedo chequear. Pero cuidado con Yajarón. Me suena. Cuidado. Llega el avance de retorcido. Gastaba el destello. Desposiciona a Yajarón. La gente de Ternak es perfecta. Dios santo. El combo no puede meter el Fier. Stilk intenta pegar, pero no va a ser posible. Aguanta de momento. Es un uno contra dos. Se desposicionaba Yajarón. Gastaba el destello para nada. Y el Heraldo que va a sacar dos placas en el carril central. Vamos a ver si puede. Está la Jung... Perdón, en el arbusto. Intentando baitear también Hart. Creo que se lo huele. Se lanzó con las cadenas sobre Kino. Pivota la llamarada solar que bastante buena. Cuidado con la Vic Leonard. Explota Mumu. Esto que va a ser un desastre. Yudapong que tiene que hacer limpiar. Flashea también por si acaso el tirador. Cuidado porque está rotando Minji. Puede ser un cuatro contra dos. Yajarón que se mantiene en la calle central. Buscar el vacío para farmear el último subtito. Y esto que va a ser más experiencia. Que va a perder Yudapong. No le ha salido bien la jugada. Harpa ha buscado unas vendas. No está siendo... Bueno, para nada. Efectivo, ¿no? Es que... En cuanto a Minions. Van igual. Van a intentar buscar la acción, sí. Esto es un todo o nada, ¿no? Queda todo el dragón. Que yo intento sacar la kill. Pero es que le que saca pulgar. El teleport es desastroso. No le sale nada. Y quien está en problemas ahora quizás es Yudapong. No lo había visto siquiera. Simplemente tirando un poco de percepción general del juego. Ahí entra a bajar. Vamos a ver si le sale bien. Llega la definitiva de Mumu. Puede ser kill. Va a ser sobre Kino. Llega a las garras de la naturaleza. Se lo tanquea. Como puede Yajarón que tiene que gastar el destello. Teleport también por parte de Evi. Que se reincorpora junto a sus compañeros de equipo. Es un 1 por 0. Pero recordemos que ha caído el dragón. La ultimate de Yajarón al aire. El equipo de T-S Focus Meek. Con los cuales el vacío han visto cómo estaba Kino por la zona. Aparece todo el equipo del sudeste asiático. Mucho cuidado con Evi. Que intentaba ganar un poquito más de mana. Gracias a las papayas. Pero mira cómo corre con el Kimio Tan. Que da mucho miedo. Husha. Que quiere llevarse la kill sobre Evi. Garras de la naturaleza. Se va a acabar muriendo posiblemente. No tiene excavatoria. Tiene el destello. Entra Mumu con todo. Mientras tanto se están pegando. Es buena finalmente la acción por parte de Evi. Que puede acabar muriendo. Finalmente Yutapong que gastó limpiar. Se equivocaba. Bien ahora entrando Nikkei. Que se va a dormir. Se puede acabar muriendo. Le va a salir bien a Japón. No me lo puedo creer. Yutapong pegando de gratis. Salta Kusa. Se ha equivocado Minji. Ha fallado el Staini y el sombrío. Se metió medio todo el mundo. Cuidado con el frenómetro. Se cura muchísimo. Pero Yutapong se apunta a Sataun. Le sale bien a Japón. Viva el anime Fernando. Viva el anime Fernando. Le sale bien la teamfight. Ha baiteado Evi. Que no ha acabado muriendo. Ha acabado sobreviviendo. De hecho. Remonta la partida a Japón. Tiene que seguir forzando un poquito más. Quieren sacar la estructura en el carril central. Mantienen la presión en medio. Basculan hacia el dragón. Vamos a tener al Infernal. Fijaros la catástrofe. Ventaja clara ahora mismo. A favor del equipo de TNFM. Mantenía prácticamente Beyond Gaming. La dominancia en el encuentro. En su mayoría. Y ahora sí que la partida se ha dado la vuelta. Segundo dragón para TNFM. Primer Infernal que cae a su bando. Es verdad. Como veis en la gráfica. Muy pero que muy bien. Evi ya con este crea grietas. Que aguanta una barbaridad. Y buscando nueva acción. Salta hard de nuevo. Estallido sombrido. Que empata sobre dos personas. Mucho cuidado ahora. Llámaros solar. Que bastante buena. Liki que se puede transformar. Espectacular. La vigila. Lunara por parte de la Felios. Mucho cuidado con Evi. Le empotra contra la pared. Se puede acabar muriendo. Aguanta Lilia. Aguanta Cervatilla. Quiere buscar aquí. No lo encuentra de momento. Bien ahora Evi. Llevándose la kill. Finalmente sobre Leona. Queda contiente Grandes. Que está haciendo Evi. Se ha equivocado. Intenta sin pivotar. Pero no va a ser posible. Hussan es posicionado. Por el avance retorcido. La kill. Que va a ser para Yutapón. Que se está poniendo las botas. Si todo el mundo. Fernando Buildea. Resistencia mágica. El que pega. Como armadura. Pega totalmente de gratis. Hatt buscando las cadenas. Va a caer la torreta. En la calle central. Va a ser la tercera. Para Etonencio Focus Me. Intenta defender. Tanto Minji como Wako. Pero pinta bastante complicado. No tiene ultimate. Minji que la recupera dentro de poquito. Parece ser que no va a caer la estructura. Tercera. Para DFM. 3-2 en el marcador. Perfectamente colocando ese pilar. Se intuía que había alguien en Arbusto. Lo coloco. Tengo visión. Y sé si hay alguien que quiere buscar la trampa. Aparece el dragón. Fernando. En el minuto 28. Es el cuarto de la partida. Y va a ser el tercero para DFM. Punto de alma infernal. Clave. Para el equipo japonés. Esto va a ser mucha ventaja de momento a favor. En las teamfights con estos dos dragones consecutivos. No pueden penetrar. Hanukka va a buscar las cadenas. Al cáncer tiene una flash definitiva. Dios santo el instinto asesino. Yutapong que volatiliza a Minji. Que no podía hacer nada. Tenía flash. Pero era imposible. Perdona. De escapar. Fien ahora aquí. No quiere llevarse la vida de Steel. Que tiene que flashear. Viajaron en medio de todo el mundo. Recibe el destino también. La Vigilonark era bastante buena. Mucho cuidado con Likki que se quiere transformar. Ha muerto dos integrantes del equipo de Beyond Gaming. Se le pone a cueste arriba la partida al equipo del sudeste asiático. Los taiwaneses que no saben qué van a hacer. Pero esto va a ser Baronasor para DFM. Golpe sobre la mesa por parte del equipo de Nippon. Que poco a poco está a puntito de conseguir dar la sorpresa. ¿Cómo ha cambiado la pelea? Si no el mejor de los mejores. Ay, ay, ay. Harro no sabe qué hacer. Harro no sabe qué hacer. Dios santo lo que le está pegando a Aphelios. Le ha quitado muchísima vida. Entra justa con el ante de retorcido. Ay, 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 ay. Y se ha muerto a Ebi. Llega el estalló sobrío. Está pegando Yutapong de gratis. A pesar de que pierde la mitad de la vida. El siguiente en caer que ha sido Harro. Guaco que pega muchísimo. Se apunta una triple. Quiere seguir sacando recursos. El chujugar que robaba. Ha sido perfecto. Cuidado con DFM. Se ha equivocado. Y a Karon que va a morir. Desastre esto para el equipo Nippon. Se apunta una doble. Pero no va a aguantar mucho más. Es un 5 por 3 a favor del equipo de Billion Gaming. Defienden. Y sobre todo lo más importante. Deniegan ese buffo de Nashor. Como antes. La búsqueda vacía que no impacta. Coloca la torreta por si acaso. El dragón que aparece. Aparece. Y en el momento más importante ahora mismo. Billion Gaming que tiene que buscar una teamfight. Gloriosa. Milagrosa. Cuidado con Kusa. Es ralentizado. Puede gastar la nana rímica. No me todo claro. Ha entrado Harro. ¿Qué está haciendo Harro? ¿Qué está haciendo Harro? Ese tío no es de Japón. Ese tío no es de Japón. Peligro japonés. Entra Yutapon. ¿Se puede acabar muriendo? No. Se apunta la doble. Acaba muriendo. Porque guapo. Bastaba la definitiva. Mientras tanto Minji. En problemas. Cuidado con el rojo. Se acaba muriendo. Le va a salir bien. Le va a salir bien o no. Cuidado con guapo. Gasta el cronómetro. Se está curando Yutapon. Y se va a morir. Va a ser un asesinato terrible. A destempo. Para Yutapon. Ojos en Ebi. Falla la semilla rodante. Quiere acabar la partida. Podemos estar ante otra de las sorpresas. A ver si puede resucitar Leona. 15 segundos para que aparezca. No hay bufo de Nashor. Van a sacar inhibidor. Vaquea. Tira el teleporte. Ebi quiere cerrar el encuentro. 8 segundos para que aparezca Kino. 12 para que lo haga Husa. Parece ser que no va a ser posible. Se quieren llevar el alma. Vamos a ver si incluso no le da tiempo a llegar a Husa. De todas formas. Inhibidor importantísimo para los japoneses. Buen premio de consolación para la de Tunisio Focus Me. Que buscaba la victoria con ese teleporte de Ebi. Pero se va a conformar con un alma infernal. Que puede ser decisiva. Como estábamos comentando. Una team fight en la que Waco. Ha intentado pelear contra el mundo. Pero en este caso le ha venido un poquito grande. Yutapon que está completamente desatado. Es verdad que ha perdido. El ángel de la guarda mellado. No sabemos si lo tendrán para la próxima pelea. Van a intentar llevarse este Nashor. Sería el tercero de la partida. No hay nada de misión. Por parte de Beyond Gaming. Que no se atreve a entrar a la jungla. Vamos a ver. Esto va a ser Nashor gratuito para DFM. Que no la vuelva a liar. Que no la vuelva a liar Japón. Queremos que ganéis. Queremos que ganéis. Que gane DFM. Poco a poco la estructura. Cuidado Fernando con la torreta en la calle central. Jusa que pierde también bastante vida. Quino desposicionado. Cuidado con Leona. No mete la Q. Sigue aguantando el equipo de Beyond Gaming. La partida que poco a poco, poco a poco se va cerrando. A favor del equipo japonés. Los Minions entrando por debajo. La torreta que desaparece en el carry central. Es la segunda torreta. Inhibidor que puede sacar el equipo de FM. Quino que tiene que vaciar. Minjique lo mismo. Jusa que más también. Va a ser inhibidor en la calle central. Intenta defender el triple inhibidor. Mucho cuidado con Wanko que pega mucho. Le saca ventaja de rango. Vigilón a refuerza. El destello embarazo. La región desastre. Entrajar con todo. Llega el estallido sombrío. Espectacular. La caja en el CC. El vikingo puede entrar. Quino que aguanta. Cuidado con el steel. Tiene que gastar el destello. Avanzar de dos pies por parte de Jusa. Y Minjique se mete ahí también. Que alcanza el Yutapon. Se ha equivocado. Tiene que intentar sobrevivir. Pero pinta complicado. Ha gastado encima y está mal. Se acaba muriendo. No me lo puedo creer. Como sea Teamfight para Millón. Yo ya no sé ni qué hago. Cuidado para Minjique. Aguanta Ebi. La rana rímica se la quita. Se acaba muriendo. Doble kill para Yajaron. Solo queda Kino. Va a ganar de FM. Va a ser la victoria para el equipo Nippon. Le sale bien al equipo japonés. Segunda victoria en estos mundiales. Salvo que el Ike diga lo contrario. Lo intenta defender. Pero Yajaron quiere acabar. Mucho cuidado con AR. Se va a transformar. Salta, rebota. El fiel que es perfecto. La W. Y para casa. De gracias. De la cervatilla. Va a ser victoria para DFM. Salta la sorpresa. Gana Japón. Esto es clave para Fanatic en el grupo A. Celebra Ebi. Levanta los pulgares como siempre. Cuando sabe que le enfoca la cámara. Porque ha sido uno de los protagonistas de esta partida. Último pick. R5 de Lilian.